Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo Lo he escrito y me enseña tanto del mundo caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo Bacalando dentro de mi alma mi querido, mi viejo, mi amigo Tu sonrisa franca me anima a tu consejo sabio Mi guía, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Sabio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.